¿Qué tal familia? El diario Azucarero, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir si te gusta todo el contenido del Deportivo Cali. Bueno, eliminados de Copa Libertadores. Bueno, el compromiso terminó 1 por 0 a favor de Boca Juniors en la bombonera. ¿Fracaso? Muchos dicen que es un fracaso, otros dicen que no. Les voy a dar mi opinión. En mi opinión, el equipo salió por un empate, hablando del partido, salió por un empate. Lastimosamente hubo un error de Guillermo de Amores, en mi opinión. Y para mí ese gol es todo de Guillermo de Amores. ¿Por qué? Porque Guillermo de Amores no puede regalar un balón así. No lo puede manotear y dejarla en la mitad del área. La manotea y claro, llega este muchacho Varela y le mete un riendazo y la deja dentro del área. No estoy culpando a Guillermo de Amores por la eliminación. Le estoy dando a Guillermo de Amores la responsabilidad de ese gol. Pudo ir fuerte arriba y cogerla, pero no, Guillermo de Amores decidió soltarla y manotearla hacia adelante. Bueno, y en mi opinión, el Deportivo Cali creo que sorprendió a más de uno. Porque en el sorteo, cuando el Deportivo Cali le tocó Corinthians y Boca Juniors, dijeron no, que al Cali lo van a golear. Ya lo daban por muerto muchos. El primer partido, 2-0 a Boca. A pesar de los malos resultados que teníamos en Liga, a pesar de que íbamos últimos, Deportivo Cali en casa la hizo respetar, sacándole un resultado de 3-0 al conjunto boliviano, sacándole un 2-0 al Boca Juniors. Y empatando con Corinthians, el Cali no recibió ni un solo gol e hizo respetar su casa. ¿Cuáles fueron los errores? No ganarle al Alway Ready allá en Bolivia, sacando un empate tan valioso como lo estaban haciendo en Brasil. Y el autogol nos quita ese punto y le regala esos 2 puntos a Corinthians, que hoy por hoy ya está en octavos de Copa Libertadores. Y en ese tercer puesto, con 8 puntos a un solo pontico de Corinthians, quedamos clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana. Y el conjunto con el que nos tocó es FBC Melgar, un equipo peruano que compartió grupo con Racing de Argentina, con River Plate de Uruguay y con Cuyabá de Brasil, donde sale victorioso el equipo peruano y clasificó a octavos. La verdad escucho gente que dice, no, que nos tocó fácil, que tenemos que ganar señores. Es un equipo muy bueno, actualmente se encuentra ubicado en la primera posición de su liga nacional. Y en cuanto a ahorita Copa Sudamericana, en fase de grupo sacó resultados importantes. Como lo fue local, logró sacar 9 de 9 puntos, ganándole a sus 3 rivales en casa. Y sacándole resultados importantes como fue la visita a Uruguay ganándole 2x1 al conjunto de River. Bueno, esperemos que el Cali salga de la mejor manera y logre sacarle un buen resultado a este equipo peruano, que los partidos de octavos de final se disputarán entre la semana del 29 de junio y 6 de julio. Bueno, y dejando de un lado este tema de Libertadores de Sudamericana, Hablando del tema de los jugadores, que posiblemente saldrían del club, ya sean préstamo o vendidos, tengo aquí una lista amplia que le voy a empezar a decir. Y el primero de ellos es Miguel Nazarit, un jugador que lo metieron poco, y en mi opinión cuando lo metieron, el muchacho respondió. No tuvo malos partidos, la verdad, cuando tuvo que jugar, respondió el muchacho. John Vázquez, un jugador que hablé en mi pasado video, tiene ofertas y posiblemente salga del club. Andrés Balanta, un jugador que posiblemente pueda salir como préstamo, para que suba su nivel y pueda regresar en un mejor nivel al Deportivo Cali. Angelo Rodríguez, un jugador que es delantero, pero que no le hace gol ni al arco iris, señores. Este es un jugador que, o sea, yo le tengo respeto. Un jugador que la corre, que la suba, pero a ese señor no le entra un gol. Esperemos que si se queda de lo mejor de él, de lo contrario, es una posible salida. Carlos Lucumí, un delantero 9 que le veo mucho futuro. Y lo mejor en este momento es un préstamo, para que el jugador coja nivel, tenga ritmo, tenga más minutos y pueda regresar de la mejor manera al Deportivo Cali. Guillermo Diamor, es una posible salida. El guardameta no ha tenido el nivel más alto en el Deportivo Cali, ha tenido sus errores, ha tenido sus buenos momentos. Es un jugador, en mi opinión, irregular, que, lo digo personalmente, a mí no me da seguridad en el arco. Entonces, si el jugador sale, mucha suerte, Guillermo Amores. Muchas gracias por el campeonato. Y si van a traer otro arquero que sea un arquero seguro, o de lo contrario, probar Acevedo. Acevedo me parece un arquero, en mi opinión, me da más seguridad. Es un arquero que sale jugando bien. Es un arquero que no da tantos errores. Y podría probarse como primer arquero en el club, ¿por qué no? Y los últimos dos de esta lista son Sebastián Leighton y Agustín Buletich, como ya lo dijimos en el anterior video. Y si no lo has visto, te lo dejo aquí en la cajita de comentarios. Bueno, y no siendo más, me despido. No sin antes decirles que si les gustó el video, no olvides suscribirte, comentar, darle like, y activar la campanita de notificaciones si te gustó el video. Chao, chao. Chao.